Impresionante, la verdad es que un tipo de intensidad que metimos al partido, que la metemos todos los domingos, pues va a ser muy jodido de alguien Osvaldo, la verdad, sinceramente. De traca, lo veo traca porque lo mismo que hizo Janín, lo hice yo en mil partidos y nunca pasó nada, pero bueno, hay que aguantar a ciertos personajes, mala suerte. Pues veniendo de ganar el otro día de Columna, pues va la gente muy motivada, va la gente muy metida y esos tres puntos en Columna nos pueden dar un plus para el miércoles poder intentar hacer algo guapo. El domingo contra Llanera, pues yo creo que pase lo que pase el miércoles, el partido del domingo contra Llanera va a ser una auténtica final, donde estoy convencido de que los once que ponga el míster van a salir a morir porque es un partido importantísimo para nosotros. Físicamente estoy bien, a ser portero, pues a mí me gusta entrenar y me gustan los entrenamientos duros, hay muchos tiros de soporte y tal, físicamente estoy bastante bien y mentalmente, pues como todo el equipo, muy bien. Espectacular, desde el primer día que entré en el vestuario del comercial que jugamos allí, que fue el día que debuté, pues espectacular, la gente me ha tratado muy bien, es como una familia, es como si conocieras a muchos de toda la vida, impresionante. ¿Crees que el Erense logrará salvarse? Hombre, no, por supuesto, claro. Yo creo que tenemos plantilla para ello y yo creo que lo vamos a conseguir. Vamos a sudar, vamos a trabajar, pero lo conseguiremos, seguro. Pues para el miércoles que se dejen de tanto Madrid y tanta hostia y tanta Champions y que vengan a animar al equipo ahora que están marchados y el domingo a morir contra el Llanera. Bueno, lo que espero contra el Marino es lograr sacar los tres primeros, los tres puntos y bueno, en lo individual, si consigo volver a marcar, pues bienvenido sea. Pero lo principal, ganar y sacar los tres puntos. Bueno, pues a nivel colectivo dominamos el partido territorialmente y de principio a fin y creo que se quedó corto el resultado porque tuvimos varias ocasiones claras. Mismamente yo tuve una en la línea que fallé, pero creo que fue una victoria justa y merecida y muy trabajada y bueno, pues nos visita el Marino, que es uno de los gallitos de la categoría que te ha llamado a jugar la promoción, el playoff y pues arriba de los más difíciles que tenemos que poner ahí los cinco sentidos, más incluso, porque los resultados que tenemos contra estos equipos así, pues no nos están acompañando. Voy a ver si no cumple la campanada ya, una vez. Esta es una semana con mucha cara, ¿cómo te encuentras física y mentalmente? Bueno, pues bien, algo cargado físicamente, pero bueno, ya estuvimos trabajando algo de descarga y tal, y bueno, pues física bien y mental también, bien, bien. Pues eso, muy bien, muy adaptado, no tuve periodo de adaptación ninguno porque llegué y adaptado, conocí a todos los jugadores prácticamente y muy bien. Bueno, espero sacar los seis puntos, claro, pero bueno, hay que trabajar y primero tenemos el Marino, que solo hay que pensar en el Marino, luego ya lo que venga después, pues ya se mirará. Pero ahora de momento centrado en el Marino y a ver si sacamos tres puntos. ¿Crees que el Ennche logrará salvarse? Sí, claro, sin ninguna duda. Ah, bueno, pues espero que venga más gente, que se empiece a llenar el campo y a ver si así podemos lograr más resultados mejores, que solo llevamos dos victorias y tres empates y va, y hombre, con la ayuda de la gente, pues no estaría nada mal. Pues el partido más próximo siempre es el más importante y como el de este miércoles nos enfrenta el Marino, pues sí, a pensar en ellos y a intentar, pues ya que jugamos ante nuestro público y en nuestro campo, intentar hacer las cosas bien primero, seguir en la línea que llevamos de seriedad y sobre todo sobriedad en el tema defensivo, intentar aprovechar nuestras oportunidades, las que tengamos, no sé cuántas vamos a poder tener, si una, si dos o si diez, eso lo determinará el partido y a partir de ahí, pues intentando sacar los tres puntos. Bueno, es un equipo muy bien preparado, desde su cuerpo técnico con su entrenador, que bueno, es muy conocedor de la categoría, llevamos muchos años entrenando en la categoría, en categorías superiores, tiene una gran plantilla, está muy bien preparado, tiene futbolistas que individualmente en cualquier momento te pueden sentenciar en un partido, colectivamente también creo que es un equipo que se está formando porque solo mantienen cinco jugadores de la pasada campaña y bueno, con la calidad de los futbolistas que tienen y con el conocimiento que hay desde el banquillo, pues creo que es un equipo de los candidatos a poder estar, entrar en playoff. Bueno, yo te diría el que nosotros deseamos, que es ganar, y espero que sea así. Bueno, somos una plantilla, no sé si amplia, pero cualquier futbolista puede en cualquier momento jugar, tendremos que pensar el cuerpo técnico, cómo vamos a trabajar, porque sabemos que esta semana iba a suceder así y a partir de ahora, pues bueno, nos queda todavía el intentar llegar a entrenar, sobre todo hoy, que es el día que tenemos de entrenamiento, vamos a ver cómo están los chavales tanto a nivel físico, a nivel moral, sabemos que estamos pretóricos ahora mismo, vamos a ver cómo viene la gente y vamos a ver lo que podemos hacer y luego en función de ello, pues ya elegiremos a los 16 que creamos que sean mejores para competir este partido.